También en Copa MX, Atlas logró su primer triunfo al imponerse 1-0 como visitante en Cebu ante los Pumas. El canterano Rodolfo Rivera marcó el único gol al minuto 75 de tiempo corrido, en un partido soso celebrado en el Estadio Olímpico Universitario, que registró una pobre entrada. Con este resultado, los rojinegros comandan con tres unidades el grupo 9. Cuando el juego estaba maduro, todo se originó en un centro a profundidad por derecha para Jesús Isijara, quien ante la salida de Miguel Fraga metió el centro a segundo poste y el camisa 347 cerró la pinza, barrida incluida. El segundo partido de los rojinegros en el certamen copero será hasta el martes 22 a las 9 de la noche, cuando reciban a Leones Negros. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.